Yo empecé aquí hace seis años para prepararme para el First Certificate, luego estudié también para el Advanced y me lo saqué también aquí. Paré de estudiar durante un año porque me fui a Irlanda a estudiar con un programa de la universidad y luego cuando volví, pues el año pasado me apunté para el Proficiency Exam para poderme sacar el título. Los seis años son una prueba de que estoy muy contenta porque son muy profesionales, las instalaciones también me gustan mucho, están muy bien equipadas, hay una librería también en condiciones, que puedo también alquilar libros cuando quiero y los profesores también son agradables y yo he observado que tienen un buen nivel de inglés. Luego también hay actividades de películas, por ejemplo, para integrarnos un poco más en la cultura inglesa que también creo que una persona puede hablar inglés pero además necesita conocer la cultura de llegada y en mi caso, por ejemplo, que estudio traducción la necesito especialmente.